La rama puta La rama puta Mucha mierda La rama puta Mucha mierda hemos comido y cargado en la espalda Las cicatrices, el brillo de la daga La vida que me ahoga y no me deja ni un respiro Otro día más, por favor te lo suplico No me domestica, yo mis penas las mastico Pican las pastillas pa' meterla en el perico Por favor te lo suplico, no me dejes aquí solico Estaban atrapados en la calle con el vicio Viviendo deprisa, muriendo despacio No te va a hacer más rico soñar con un palacio Estoy vacío, no hay oxígeno en mi espacio Por eso me distancio y sigo vivo por los pelos Será culpa de los rifos Me compré el aero, no tenía permiso Un kilo en el piso, postura de cinco No había pa' comer, tampoco pa' vicio Acuérdate de mí si te enteras de algo El floren y el loren, el nombre lo he jugado A 60 gramos, no hablo con chivato En la calle que jugaba, él me está robando Lo cojo fiao, no siempre lo pago Una piedra coca y una tarjeta prepago Dame droga, no quiero un trabajo Comido de cartones por Mariano